Esta mañana, trabajadores del Poder Judicial del Estado de Guerrero fueron respaldados por integrantes de la Sección 2 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, el Suspej, y tomaron el edificio de los juzgados del Distrito de Alarcón, en Taxco, en demanda del pago acordado de 14% de incremento salarial de este año para 24 empleados de esta jurisdicción, además de que se unieron a las protestas que se realizan a nivel estatal para exigir que se cumpla con el pago del retroactivo pactado que no se ha hecho en lo que va del año 2023. Colocaron cartulinas, banderas rojas y cinta amarilla sobre la fachada del edificio estatal como parte de sus protestas. Estamos tomando el edificio del Poder Judicial a convocatoria de nuestra secretaria general, la contadora Adela Hernández Ángelito, en coordinación con nuestro secretario general de la segunda sección del Suspej, el profesor Jesús Román Erazo, a raíz de que no se ha han cumplido los acuerdos del pago del incremento salarial a nuestros compañeros trabajadores del Poder Judicial. Ya se les debe un aproximado de 19 quincenas del aumento, un 14%. Hizo hincapié que esta protesta es totalmente independiente a lo que están haciendo los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y sostuvo que su presencia es de respaldo hacia los trabajadores del Estado afectados por no recibir el incremento salarial. Sí, es un movimiento independiente, pues aquí nosotros somos un sindicato estatal y estamos apoyando a los trabajadores del Poder Judicial de aquí, del Estado de Guerrero. No tiene nada que ver con lo que ha emprendido el Poder Judicial por los recortes a su presupuesto. Son cosas totalmente diferentes. Los manifestantes advirtieron que la toma de las instalaciones en Taxco será de manera indefinida hasta que haya una solución. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. Gracias. 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 Gracias.